Aunque no lo creas, tu perro también tiene su lista de actividades preferidas. Y al igual que tú y que yo, también disfruta mucho hacer lo que le gusta. Te invito a que te quedes con nosotros y descubras los 6 pasatiempos favoritos de tu perro. Si tú disfrutas el contacto con los tuyos, a tu perro también le encanta el contacto con su especie. Entre sus pasatiempos no puede faltar la oportunidad de interactuar con otros perros para jugar y hablar el mismo idioma. Ya habrás notado cuánto disfruta tu perro sus horas de descanso. Después de cada actividad, busca tiempo para reposar y recargar las pilas. Puede llegar a dormir incluso hasta 14 horas al día. Pasear es otra de las actividades favoritas de tu pequeño amigo. El exterior de su hogar es un entorno especial. Tiene cosas que olfatear y humanos que conocer. Y por supuesto, la oportunidad de ladrar a todo aquello que le parezca llamativo. Habrás notado cómo tu perro siempre está de ánimo para cualquier alternativa de juego. Ya sea para correr, buscar o atrapar, tu amigo peludo siempre estará disponible. Este pasatiempo no solo lo ayuda a gastar la energía acumulada, sino que además le permite divertirse junto a su persona favorita. Como ya sabes, los perros son amantes de la comida. A veces se hace difícil pensar cómo un estómago tan pequeño tiene espacio para más. No importa ni la hora del día ni la exquisitez. Tu perro siempre está dispuesto a rellenarse con un poquito más. ¿Creías que solamente los humanos disfrutaban recibir amor? Entonces no conoces bien a tu perro. Tan solo observa. Mira lo mucho que golosias tus cariños. Con una arrastrada en la pancita se derrite en el suelo. Disfruta muchísimo que le des amor. Y sí, es que intercambiar amor es otra de sus actividades favoritas. Siempre está dispuesto a que le des mimos y lo llenes de afecto. Él por su parte no se limita en nada para llenarte de cariño. Dime tú, ¿no lo crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!